Pedro Guillermo Torres Ibarra, quien es actual concejal de Yopal, quiere repetir por cuatro años más el consejo de este municipio. Avalado por el Partido Liberal y con el número 7 en el tarjetón, Torres Ibarra quiere seguir apostando por los jóvenes de la capital casanareña, por su gran trabajo y empeño que le ha dedicado en este periodo al deporte el cual ha sido su pilar fundamental. Además, con su amor por la protección del medio ambiente, con la siembra de cientos de árboles, este joven casanareño invita a toda la comunidad yopaleña para que le brinden su voto de confianza en las elecciones del próximo 27 de octubre con el fin de que la juventud de Yopal siga avanzando, tenga un desarrollo progresivo y al mismo tiempo lograr hacer un control político serio y adecuado en la próxima administración.